Música Que ya te olvide mentiras Nunca dudes de mi amor Yo no olvidaré ese día Si día con día me acuerdo más de ti Que ya te olvide mentiras Nunca dudes de mi amor Aunque pasen muchos años Yo te sigo amando cada día más Y es que amor es como el nuestro Nunca, nunca, nunca morirá Y es que amor es como el nuestro Siempre, siempre, siempre vivirá Mentiras Mentiras Que me olvidaste mentiras Si nadie Me quiere como tú Mentiras Mentiras Que te he olvidado Mentiras Si nadie Te quiere como yo Y es que amor es como el nuestro Nunca, 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 nunca Nadie Romperá Y es que amor es como el nuestro Pero crecen como el nuestro Pero crecen como el viento En huracán Mentiras 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 Que me olvidaste Mentiras Mentiras Si nadie Si nadie Mentira Que me olvidaste Como yo Música